Bueno, camino a Esaúira, para hoy a tomar café, porque el viaje es largo, para tomar café. Vamos en este autobús. ¿Ves? Es un bus pequeño. Y aquí vamos. Bueno, esta es la playa de Esaúira, mira. Sí, es grande. Aquí estamos en Esaúira y hace un calor terrible. Está como nublado. Ya lo ves como está nublado todo, pero de turismo hay, lo que sé, miles de turismo. Ha quedado ahí frío y sacado. Vamos a salir a la Medina, ahí, a la calle. Esto es tan grande, muy grande. Ve a ver si hay alfombra ahí. Increíble. ¿Esto qué? Cuál cerca que llegue para allá. Es fabuloso. Total. Pero bueno, vamos a seguir. Llenos de callejones, ¿eh? Mira qué callejón. Increíble, ¿eh? Qué callejón. Más escandaloso. Bonito. Más escandaloso de bonito. Qué alfombra, mira. Cuando vengan a Esaúira se van a quedar impresionados de las cosas que te vas a poder encontrar aquí. Es increíble. Mira qué alfombra. Las puertas. Qué bonito es. Qué impresionante. La puerta. Todo. Es incuayable, ¿eh? Qué puerta. Es impresionante. Hola. Hola. Aquí está guapo. Está muy guapo. Es impresionante. De verdad, mira, mira qué mesa. Es increíble. Bueno, seguimos. Los gatos aquí siempre durmiendo. Hola. Mira. Impresionante. Esto. Qué pueblo más bonito. Y qué de gato. Uno, el otro aquí. Es increíble, ¿eh? Es una lástima que esté con esta niebla porque esto es tan bonito. Bueno, yo ya he estado aquí muchas veces. Y es increíble. Sobre todo con estos cañones. Es una fortaleza de verdad esa huida. Qué gente. Muchísima gente aquí. Un montón de gente por todos lados. Un montón de 1780. Bueno. Aquí en esa huida hay un taller que es este. Atelier de galería. Y voy a entrar a ver si lo veo. ¿Eh? Porque es maravilloso. Mira esto. Es increíble. Se puede hablar. ¿Eh? 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 Mohamed. ¿Y pala? ¿Eh? Entra. Entra. Mohamed. Mohamed. He venido a verte. Pero no estás. Mira qué pintor. El más bonito. Mira. Mira qué cuadro. ¿Eh? Es increíble. ¿Eh? qué pelo, yo vengo a te ver, yo quiero volver, ¿de acuerdo? Mira esto, qué arte. Mira, qué bonitos los pinceles aquí. Mira qué guapos, que son de verdad, son muy muy bonitos. Hay mucho turismo, muchísimo aquí en esa huida. Mira qué cañones, además que tiene la fecha, mira. Es, a ver, estos son muy muy antiguos. Muy muy antiguos son. Gracias Eli. A ver si este tiene la fecha, porque son reales. Ve, 24 de... 1780. Ahí va. Ya le he visto la fecha. Cuidado con la cabeza. Esa huida. Qué bonita. La verdad que... muy muy... De él tengo yo dos o tres anillos. De gente como ellos, Perever, se llama. Mira. Qué solito. Muy bonito. Todo. Vamos a entrar por ahí. Vamos a entrar por ahí. Bueno, pues aquí tienes una fortaleza en esa huida. Una cosa tan bonita. Ahora voy a hacer una foto cuando se vayan. Increíble. Muy increíble es eso. Esa huida es extraordinaria. Más, lleva un cuadro aquí. Un cuadro. Está chiquitito. De estos pequeñitos. Y eso, son piedras. Oye, madame. ¿Se busca y van de las? Ah no. Ok. Este. Tengo ese. Tengo ese bajín. tengo caracolas como esta es una mujer que no sé dónde está ahora vamos a ver por aquí ah, allí está, ya la veo mira el gato cómo vive increíble mira este ¿qué tal? ¿cómo está? ¿está bien? las malas aquí está las malas bueno estos callejones son increíbles bueno, ahí nos vemos mira qué bonito es incroyable mira este entra, entra mira qué bonito qué hotel más bonito entra y entra un hotel un ría mira, ven increíble creo que nos vamos a quedar esa noche en este hotel maravilloso aquí en esa huera es impresionante barato no es barato pero es increíble mira el sofá mira qué cuadro mira qué cosa más bonita mira qué cosa más bonita mira qué cosa más bonita es increíble lo que pasa es increíble Monseguro. En este lado, monseguro. Estoy aquí. Estoy aquí. Un pequeño. Un pequeño. Estoy aquí. No, no, no. Dejenme un seriousness. Sinitra, no quiero ir a las elecciones. Estoy aquí. Estoy aquí. No, no más dinero, yo tengo que eso, me gusta. Puedo me un de 200 euros. Por favor, por favor. Sí, lo que. Sí, lo que. Yo perdí el canal de la otra vez, en el taxi. ¿Tú comprendes? Un pequeño, ¿no? Bien, bien, bien. ¿Quién? ¿Quién lo que yo prendí? No, no vamos hablar. Voy a la llevar. Aquí. Aquí, señor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 4 días, no se vende. Hola. 200 euros, está muy bien. Mira, aquí tiene el pintor extraordinario. En esa huella. Este. Este me lo llevo yo. 200 euros. No, 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 no. Mira. Esto pasa hasta el otro lado. Por debajo de las casas. Una fortaleza. ¿Cómo se llama? Portuguesa. Antigua. Fortaleza portuguesa. Y fíjate tú aquí lo que han hecho. Y lo que vemos a la izquierda y a la derecha son tiendas. Mira esta, Eli. La oscuridad. El túnel de Sagüera. El túnel de Sagüera. Mira esto. Es increíble, eh. ¿Eh? Mira esto. Es una antigua fortaleza. Es una guitarra como aquí, ¿no, señor? ¿Es una guitarra? Sí, es una guitarra marocca. Marocca. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Guenvry. Voila. Je veux voir le peintre, là. Un copain a moi. Y le vivan, ¿no? Mira. Esto es de un amigo mío, pintor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, fíjate aquí. Que te venden de todo. Nos vamos a meter por un túnel que hay aquí. Ahí está. Para que las chicas vean. Es ese. ¿Vamos a entrar? Venga. 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 Guas! Hava! Es agüira. Es increíble. Mira el tiburón aquí, mira el tiburón Pe de pala, pe de pala, mejillones, mejillones a punta pala, atún, atún Juan, Juan soy yo Y ahí es donde se come, mira, vamos a entrar a la Medina que está ahí Bueno, y aquí vamos a entrar a la Medina, en estas puertas de aquí En estas puertas vamos a entrar a la Medina Mira que bonito Sí Sí Gracias 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 Gracias